Presentamos esta mañana la matriculación de las escuelas infantiles municipales para el curso 24-25. El plazo se abrirá el próximo lunes 26 de febrero y finalizará el 21 de marzo. Como bien saben, contamos con una extraordinaria red de 11 escuelas infantiles repartidas por todo el municipio y que ya se han convertido en un referente regional, tanto por la naturaleza de sus instalaciones como por la calidad del servicio prestado. Para consolidar esta posición y con el objetivo de seguir creciendo y avanzando, este pasado año 2023 invertimos la cifra récord de más de un millón de euros en adecuar y mejorar nuestros colegios y escuelas infantiles. Nunca antes se había destinado tal cantidad en un solo año y, sin duda, es fruto de la planificación y de la buena gestión. En este nuevo curso, al que hoy nos adelantamos, el 24-25, además, se construirá la nueva escuela infantil del Parque de la Rosa. Una instalación que será la más grande del municipio, con una capacidad para 120 alumnos y a la que se va a destinar 1.300.000 euros. Supone, sin duda, una gran inversión que estamos convencidos que redundará en beneficio de los más pequeños y en el de todas sus familias. Y, precisamente, para hacer posible esto, que nuestros niños y niñas estén en las mejores manos, contamos con un equipo fantástico de profesionales al frente de cada una de las escuelas, nuestras directoras. Os quiero agradecer vuestro trabajo y dedicación, dando lo mejor de vosotras a los cartageneros más pequeños, que son, sin duda, nuestra apreciada cantera, y que organizáis y cuidáis sin horarios, sin límites y con una verdadera entrega y pasión. Por eso os quiero dar las gracias, tanto a vosotras, las directoras, como a todas las compañeras de las escuelas infantiles. Y, antes de terminar, me gustaría señalar que el número total de plazas ofertadas para el próximo curso es de 918. Se podrán solicitar a través de la web del Ayuntamiento y se presentarán, junto a toda la documentación requerida, bien en el registro general, en las somitas o bien de forma telemática. Y, para eso, desde aquí, quiero animar a todas las familias a que matriculen a sus hijos en las escuelas infantiles, a que comprueben, como decía, las instalaciones y el servicio que se prestan ellas, y a que, entre todos, cuidemos y pongamos en valor la educación de calidad y de excelencia. En definitiva, la educación de Cartagena. Muchas gracias.